Don Tomás de la Torre y como en los antiguos tiempos Don Tomás se la dedicamos y no ha podido estar aquí por un tema familiar pues claro, ¿no? Y bueno, una sesión de estas a las 7 de la tarde con la que está cayendo mi mujer me decía, pero ¿quién va a esas cosas? Pues gente tan maravillosa como la que está aquí Después de las mesas que ha habido en realidad podría quedar poco que decir porque yo creo que se han batido casi todos los temas y algunas de las cosas que podamos decir aquí son resúmenes sin hacerme portavoz de nadie los que estamos aquí tenemos un elemento en común y es que no escribimos en Blogspot sino en un medio de comunicación o sea, somos una especie, no de pseudo periodista porque un bloguero nunca es un pseudo periodista es un bloguero pero sí que contamos con una red que ya tira de nosotros o sea, no es la larga vida de género solitario de Blogspot pues que creáis un blog, será de alta y pues antes de los amigos pues va creciendo pues su influencia y el bien que hace sino que nosotros estamos en los medios de comunicación Néstor está... Néstor está en Religión y Libertad a lo menos en Religión Digital ya no es la católica y usted no usted no está en ningún medio pero bueno, ya hablará usted de su libro y queríamos dar esa perspectiva no sé cuántos sois de Madrid y cuántos habéis ido al Escorial pero Felipe II que era un hombre con sus luces y con sus sombras pero era un hombre de... cuando quiso construir el Escorial fue... quiere construir la perfección o sea, quiere construir la obra de arquitectura de Dios y éste ya estaba construida que era el Templo de Salomón entonces envió a dos franciscanos a conseguir los mapas del Templo de Salomón tapar una novena corta y cuando volvieron llegaron sin los mapas y pues nada, se limitaron a construir la octava maravilla del mundo que es el Escorial pero no el Templo, no porque el Templo de Salomón está inspirado por Dios y era la obra de Dios está mezclada en encontrar historia te la suelen contar los arquitectos arquitectos para justificarse ¿no? no existe la arquitectura con mayúscula sino las arquitecturas cada uno de nosotros pues lo que vamos haciendo pues para bien y para mal yo creo que uno de los temas más atractivos de este Congreso es el titular no son bros católicos sino blogueros católicos no existe lo católico bueno, a lo mejor alguien puede discutirlo pero no va a ser el tema no existe existen los católicos que escriben en blogs pues ya sea en blogspot o en un medio de comunicación y como cualquier actividad humana pues es un medio para certificarnos nosotros y certificar a los demás o sea que yo os animaría a que es una escuela de virtudes perfecta pues uno piensa en internet y pues desde la prudencia hasta la paciencia con el troll ¿no? pues en todos los blogs podemos exercitar nuestras virtudes y después pues pensar en los demás esto lo digo desde una perspectiva que yo escribo noticias o sea, es un blog que pretende recoger aspectos del día a día eso que te contaban antes de las noticias ahora pues en los blogs que escribimos nosotros más o menos es así ¿no? pero tratamos de... en mi caso lo que trato es de coger experiencias de otros países y contarlas ¿no? porque las experiencias positivas no suelen contarse o las experiencias negativas solo el aspecto más cutre y desagradable es el que... y si se afecta a la iglesia o ya lo más sagrado pues entonces va adquiriendo proporciones más grandes el tipo de letra ¿no? en la portada pues adelantarse a eso o sea, también poner esa habilidad humana a la hora de tratar pues de las cosas que queremos y en mi caso pues muy centrado en los temas de cultura cultura y vida que antes han hablado pues ver también esas iniciativas en otras partes del mundo porque a veces podemos quedarnos en... creyendo que... que si la selección en las piedras de Zapatero que se solucione a todo el mundo pues no, no es así y tenemos que ver pues como en otras partes del mundo pues van... va habiendo procesos de reversión ¿no? hacia la ley natural y... y que... hace unos años pues parecían increíbles ¿no? porque podemos tener la sensación de que... que... si el enemigo entre comillas ha ganado batallas pues esas batallas no son reversibles o sea, que... aquí en España jamás se volverá a hablar del divorcio ¿no? es una cosa ya que... esto nos pilla lejísimos como legislación ¿no? pues sí, sí se va a poder... eh... el aborto o sea... para mí es un aborto va a poder contar las iniciativas de México de Costa Rica de Estados Unidos ¿no? de cómo cada estado va... va incluyendo una legislación que... que obliga a esa madre a ver a su hijo y gracias a eso por su aborto o... o... como los nicaragüenses eh... a pesar de que la ONU esté encima se mantienen ¿no? o como hay un... un presidente que además es socialista en Uruguay y dice que como es médico él no firma una ley del aborto y da igual la ideología y da igual todo pero... que... no es decir nosotros ¿no? porque podemos ver y yo tengo la suerte por trabajar en un medio de comunicación de... de poder hacer eso ¿no? también... pues... el grado más exótico que tengo es que soy hispano cubano o sea... mis padres... pues... me han dado esa visión hacia el otro lado del charco y pues... tengo amigos y me facilita el matizaje pero en seguida es muy rápido pues... pues hacer esta... esta red y... no sé si me ha pasado ya en esto me ha quedado un minuto me ha quedado un minuto sí sí me quedaba toda... toda la segunda parte pero... eh... bueno pues lo dejamos para el turno lo vamos a dejar para el turno de... de preguntas y yo sí quería... eh... solo quería remarcar una idea antes de eso que era el tema de la red el tema de la red pues aquí como blogueros pues... sí podemos sacar muchas cosas muchas cosas pues de... pues... para dentro de nosotros o para los demás pero como blogueros yo creo que hay una actividad eh... fundamental que tenemos ahora eh... nada más llegar a nuestro... a nuestra casa y poder escribir que es... es enlazarnos, ¿no? es promocionar a los demás eh... eh... ni aterrizaje en internet yo no quería escribir a mí que convencieron eh... eh... mi esposa y yo fundamos una revista que se llama Ramote.com con Z y... y que... eh... te das cuenta de... como puedes promocionar a la gente lo generosa que es... que son las personas tan basta con pedir permiso a Julián Marías para que Julián Marías me diese permiso él que no utilizaba el ordenador yo lo escribí por cara pues para poder publicar sus artículos o Josh Weiger dice ah, Josh Weiger no, no Josh Weiger dice ok eh... eh... todos y les pone un enlace es una cosa muy sencilla que está al alcance de cualquiera y eso eh... es un modo también de dar las gracias, ¿no? sabes no pensarlo eso no todo en términos de visitas en términos de... eh... en términos mucho más que podríamos monetizar sin un término términos de respeto a los demás un respeto al trabajo el respeto a... eh... gracias por el mito y... y a veces incluso pues eso lo puedes copiar todo el post porque te va a dar permiso pero... eh... con un gracias al final que en internet muchas veces es un gracias es un link eh... es un link porque vas a ir y... bueno, ejemplos tenemos no se sabe dónde va a terminar esa persona, ¿no? para bien mis ocho minutos fíjense en la fe firmes en la fe caminamos en Cristo nuestro amigo nuestro Señor no... no... no...